Una vez configurado los parámetros de red en nuestro servidor Linux Vamos a ver algo muy importante que es como conectarnos remotamente a un servidor Linux ¿Y esto para qué? En este caso nosotros tenemos una máquina virtual acá, la tenemos a la mano y la podemos prender y apagar cuando necesitemos Y la podemos administrar teniendo acceso directo al servidor Pero que pasa en la vida real O que pasa en las empresas Los servidores están en centros de cómputo que pueden estar ubicados en un mismo edificio, en el edificio del frente, en otra ciudad o incluso en otro país Entonces, debido a esto necesitamos gestionar el servidor de una manera remota Para eso vamos a utilizar el protocolo SSH Que significa SecureShell, lo cual nos dará una shell remota de nuestro servidor Y como funciona, desde nuestro equipo cliente, ya sea Windows, Linux o Mac, vamos a conectarnos remotamente al servidor Lo primero que vamos a hacer es, durante el proceso de instalación Seleccionamos que se instalara el servicio OpenSSH Si no lo tenemos instalado, lo podemos verificar Si se encuentra en ejecución con el comando netstat Menos ntpl En este caso se encuentra en ejecución, escuchando por el puerto 22 En caso de que no lo tengamos instalado Vamos a ejecutar apt-get Install OpenSSH-server En este caso aparece que ya está instalado en su versión más reciente Por lo cual no vamos a instalarlo Pero si ustedes omitieron este proceso durante la instalación del sistema operativo Pues instalen OpenSSH Bien, ya verificamos que está instalado y se encuentra en ejecución en el puerto 22 En caso de que lo hayan instalado y no Al ejecutar netstat nos encuentren el servicio en ejecución Vamos a ejecutar el comando Slash etc Slash init.d SSH Start Y esto iniciará El servidor SSH Bien, en nuestro equipo cliente Si es Linux o Mac Vamos a abrir una terminal Y vamos a conectarnos al servidor remoto Aquí también debemos tener instalado SSH client Y vamos a ejecutar el comando SSH El usuario con el cual lo vamos a conectar Ese usuario debe estar creado en el servidor Linux Arroba La dirección IP del servidor Espacio Menos P Y el número de puerto Por el cual nos vamos a conectar Como ya verificamos Nuestro servidor tiene el servicio SSH Por el puerto 22 Colocamos 22 Damos enter Se va a crear una llave Entre los dos servidores Escribimos Yes Y vamos a ingresar con el password En este caso El password que ustedes establecieron Durante la instalación de Ubuntu Server Listo Ya estamos conectados En nuestro servidor Ubuntu Desde nuestro cliente Windows Linux O Mac Perdón Linux o Mac Ahora vamos a Realizar este proceso Desde Un equipo Windows Entonces acá Tengo un Windows XP Este proceso sirve para Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 2003 O Windows 2008 Server Vamos a Descargar un paquete llamado Putty Bien Vamos a buscar Putty Que es un cliente SSH Para Windows El cual nos permitirá Conectarnos Al servidor Vamos a bajar Este Primero que hice Putty .exe Vamos a guardarlo En el escritorio Y vamos a ejecutarlo Entonces cuando Ejecutamos Putty Nos abrirá Una ventana Donde vamos a colocar La dirección IP De nuestro servidor Y el puerto Y el puerto al cual Nos vamos a conectar También podemos escoger El protocolo En este caso SSH Damos Open Verificamos Verificamos que también Hay un intercambio De llaves Damos clic En sí Para que se realice La conexión Y vamos a ingresar Con el usuario Que está creado En el servidor Y vemos Como ya estamos Conectados En nuestro servidor Linux Aquí también Podemos Escalar Privilegios Si así Está configurado Y listo Ya tenemos Nuestro Servidor Linux Tomado Remotamente A través Del servicio SSH Desde Una máquina Windows O desde Una máquina Linux O Mac